No podemos ir a esa encarceta, tiene que dar con la búsqueda y es un requisito indispensable tener los cuerpos. Entonces en este momento, tal como lo ha informado Fiscalía, él está en calidad de desaparecido. Vamos a tener comunicación permanente con la familia como ya lo habíamos hecho y van a recibir ellos apoyo a efectos de que hagan algunos traslados que tienen que hacer la Fiscalía en Pautémoc y en Serokawi por las pertenencias de su padre. Vamos a esperar a que haya resultados de la investigación. Yo creo que hasta que no tengamos las evidencias de todo, ya se va a poder decir con toda precisión. Hasta el momento no se han localizado los cuerpos. No, y es prioridad de la investigación hacer. Ya se ha informado, hay un operativo muy intenso para solucionar esos.